Estamos en supermercado Riosil, en pleno centro de Villablino. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque aquí es donde se comercializa la mejor carne de esta zona, la carne de la ganadería García Maceda. Los hermanos Ángel y Felipe han continuado con la tradición de sus padres, que en vivero de Omaña tienen una ganadería innovadora y que cumple con todas las exigencias sanitarias y medioambientales de bienestar animal. Son de raza limusina, con toros de pura raza que pastan al aire libre, lógicamente excepto los meses en que la nieve cubre el campo y entonces el ganado está en las instalaciones, estas totalmente adaptadas para ello. El cebo de los terneros es en pasto natural con la madre durante los siete primeros meses de vida, después se destetan, pasando cuatro meses más en cebo hasta su sacrificio antes de un año. Todo esto garantiza una carne rosada, tierna y de primera calidad. Bueno, pues al fondo del supermercado nos encontramos la carnicería, que es lo que llama la atención a lo que viene la gente, ¿no María José? Sí, a la carne de ternera sobre todo. Aquí tenemos un extenso surtido, hoy es un día entre semana y tenemos aquí surtido de todo, pero hoy lo que nos ocupa es la ternera, la ternera de hermanos Maceda, Felipe y Ángel, que son los que vendrán por aquí de forma habitual un poco a charlar y a ofreceros esto. Esta es una ternera que ya la gente viene específicamente a buscar este producto. Pues sí, la verdad, hay gente que tenemos clientes fijos que vienen expresamente a buscar la ternera de vivero, incluso espera hasta el día que viene del matadero y la verdad que es una ternera estupenda, se vende genial y la verdad que siempre es en la misma línea de muy buena, sí, del producto siempre tiene la misma calidad. Era lo que te iba a preguntar, tu experiencia es de que todas las semanas, lógicamente no puede ser del mismo animal y entonces se va cambiando, se va cambiando, pero sin embargo la calidad siempre es igual. Siempre es igual, sí, la verdad que la gente si viene otro proveedor, que una semana viene o lo que sea, pues la gente lo nota. ¿De dónde está el producto? Sí, además siempre pregunta. ¿Es de Felipe? O sea, estamos acostumbrados a ese tipo de ternera y la verdad que se vende estupendamente. Dicen que es la alimentación, dicen que es la zona, es una zona de ganadería excelente, el producto es excelente. ¿Qué es lo que más pide la gente? ¿Para freír, para guisar o es por épocas? Bueno, dependiendo la época del año. En el verano la gente, pues claro, hace mucha barbacoa, entonces también quiere más filete a la plancha, hace más cosas de... Claro, aquí el invierno es muy duro y en el invierno se vende más carne para cocer, para los caldos, para guisar, otro tipo de carne, claro. Dependiendo de la época del año, pues vendemos una cosa u otra. Aquí vemos tres cortes que son, vamos, tres piezas que son completamente las clásicas de todo, ¿no? Es la chuleta, ¿esto qué es? El filete. El filete. Y la carne de asa, el redondo. El redondo. Sí. Yo he visto algo en malla también, es decir, que también preparáis... Claro, hay clientes que la carne de asa la quieren metida en una malla porque... Para que no se abrata. Claro, porque es carne que si la metes en la malla está más apretadita y luego al hacer el corte queda mucho más presentable. Vosotros también nos hacen encargos de, oye, métemela en malla, esta me la da cortas en trocitos y demás. Sí, sí, todo, todo elabora. Sí, 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 como nos pida el cliente, a gusto del cliente y sin problema ninguno. Y de vez en cuando también hay que echar una mano en la receta. Siempre os dicen, ¿y esto cómo te parece que lo haga mejor? Pues sí, porque hay carne que vale para las dos cosas, los morcillos, por ejemplo, valen para asar o valen para grisar. Dependiendo, nos preguntan y nos damos nuestra opinión y luego cada cliente se lo adapta a su cocina. Bueno, pues aquí vemos tres cortes, pero muchos más que son el despiece de las terneras de hermanos Maceda y que la verdad es que son unas carnes excelentes. Y bueno, pues a la vista está que el público viene específicamente a Riosil a buscar. Pues sí, la verdad que sí. La verdad que la carne de Felipe llama mucho la atención y la verdad que tenemos muchos clientes, incluso de fuera, que vienen expresamente a buscar su carne. Bueno, pues la verdad es que es un orgullo para Felipe, para Ángel, para hermanos Maceda y la familia que lleva muchos años dedicado a esto. Y que nada, que sigáis disfrutando y haciendo disfrutar a todos de este buen producto, el supermercado Riosil. Nos hemos acercado hasta La Robla. Estamos al lado del Ayuntamiento, en la calle de la Iglesia. Vamos a conocer la joyería Miguele. Toda una vida en La Robla. Vamos a hablar con ella. Bueno, pues ya estamos aquí contigo, María José. Toda una vida aquí en La Robla dedicado a esto, a lo que es las joyas, el reloj. Cuéntanos un poquito cómo empezaste aquí. Bueno, pues casi de casualidad. Yo empecé hace muchos años con un hermano mío, que fue el que me enseñó. Y después ya me quedé yo, o sea, ya me cogí yo aquí en La Robla. Y bueno, pues aquí llevo treinta y pico de años. Treinta y dos años. Aquí al lado del Ayuntamiento, o sea, que no tienes ninguna pérdida. Exacto. Una zona peatonal que es preciosa, como está. Sí, sí, esta zona es guapa. Y la verdad es que muy a mano de todo. Con un mostrario que tienes aquí, para lo que pida el cliente, ¿no? Sí, sí. Hay que tenerlo, sí, ¿no? Claro, es que es la única forma de que la gente cada día exige más, exige más. Entonces hay que darle lo que va a tener. Y salen cosas más nuevas, está bien. Van saliendo cosas nuevas y tienes que hacer un poco al día. No solamente joyería, no solamente relojería. Luego vemos que todo lo que es un poquito el pequeño detalle. Los marcos, sobre todo los marcos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todos los marcos de plata. Eso se mueve un poquito. Que eso es para un nacimiento, para un cumpleaños o para cualquier momento. Sí, aniversarios. Aniversario de boda y eso se vende bien. Y dices, oye, ¿qué regalo yo hoy a la abuela o a mi madre? Que ya no sé qué. Ya tiene de todo, ¿eh? Un marco. Y hay que meter la foto de los nietos, de los hijos. Sí, no, y luego tiene la ventaja que el marco, hay algunos que también se pueden grabar. Y eso también se lo hago yo. Pues sí, claro, porque para eso sirve el tener un taller. Exacto. Tenemos taller no solamente de joyería, sino que también de relojería. Sí, sí. Mantenimiento de todo tipo de relojes y demás. Oye, treinta y tantos años evolucionando la joyería, pero la relojería es lo que más ha cambiado, ¿no? Pasamos del reloj a aquel de las agujas, llegó el boom del digital. Ahora, ¿en qué situación estamos? Yo creo que seguimos un poco en todos. En el digital, ahora viene digital analógico, que ya venía hace unos años. Pero bueno, ahora es el boom de esa tecnología y luego avanzando pues en todo. Yo te he mandado que sacaras aquí un poquito de cosas, de las cosas más llamativas. Y esto es lo que más está pidiendo el público, ¿no? Todo este tipo de reloj, sobre todo Casio. Que son de calidad, ¿eh? Porque son relojes que son eternos. Sí, para darles golpes, para meterles en el agua y para el polvo. Y luego esto que es la última generación. Exacto, sí. Que estos son los que se conectan con los teléfonos. Con los teléfonos, exactamente, sí. Esto es todo lo que es el mundo del reloj, porque luego, bueno, a cada sitio que miramos tenemos más modelos, tenemos más cosas. Es que hay mucha variedad. Claro, es que hay mucha variedad. Sí, sí, sí. Y tú tienes que estar un poco adaptada para que, bueno, pues la gente pueda poder elegir. Si vamos al mundo de la joyería, también eso es otra cuestión importantísima, ¿no? Sí. Desde el anillo normal y corriente de boda, de la alianza. La alianza. Y ahí ya tenemos todo el recorrido que queramos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque son las pulseras. ¿Qué es lo que piden ahora para las primeras comunidades? ¿Las niñas siguen pendientes? ¿Qué es lo que piden? Sí, el juego, por ejemplo, los pendientes, la sortija, cadena, medallita, cosas de esas en oro, sí. Y sigue también poniéndose grabado en la medallita y todo eso. Sí, sí, sí. La gente le gusta grabar pulseritas de bebé también. En oro es lo que más se vende ahora porque tampoco, en oro tampoco se vende demasiado. Ya, bueno. Lo que sí que me estabas comentando antes cuando estábamos charrando un poco, que ahora lo que prima es la plata. Sí. La plata le gusta mucho. Sí, también hay diferencia de precio mucha. Claro. Entonces todo influye. Sí, sí, pero que los diseños en plata ahora hay verdaderas barbillas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay cosas muy bonitas. En plata hay cosas preciosas. Yo estoy viendo que tienes los arillos, los arillos de plata de todos los tamaños y modelos. Estas cositas pequeñas. El pendiente clásico. Claro, que hay infinidad de modelos, de estrellitas, de ositos, de la pequeña perlita. O sea, el tema de agrandar, de ajustar los anillos. Oye, yo he adelgazado, se me cae el anillo. Todo eso, ningún problema. Ningún problema. ¿Tenéis el taller para eso? Sí, sí, sí. Y para soldaduras y cosas de esas, de cadenas. Claro. Bueno, pues, oye, la verdad es que esto es para medir, pasar, rebuscar, revolver. Sí, sí, sí. Y aquí yo creo que tienes de todo. María José, muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues, aquí en La Robla estamos ahora mismo con Pilar, con Pilar y Natalia, que están con un proyecto súper interesante. Yo creo que toda la gente de La Robla, si mira a Pilar, la conoce de sobra. Llevabas ya muchos años. Más de 30 años, sí. Más de 30 años aquí, al frente de la farmacia, que está aquí muy cerquita de donde estamos ahora. Pero llega un momento en el que dejas de comercializar y pasas a investigar y a desarrollar productos. Productos también que, semifarmacéuticos, semicosméticos. ¿Qué es lo que nos has pasado a hacer? Bueno, la verdad es que ha sido un proceso largo porque, a lo largo de todos estos años en la farmacia, yo ya siempre tuve mucha inquietud por la prevención y por usar la medicina natural y la prevención de la salud. Dentro de esta importancia de la prevención, se va avanzando, se va avanzando y ya ha llegado el momento en el que efectivamente he decidido hacer una labor de investigación y una labor de desarrollo de una línea de cosmética. Porque en el mundo de la cosmética, la verdad es que en la sociedad actual se le da muchísima importancia al aspecto físico. Y muchas veces nos centramos más en la apariencia que no en la esencia de lo necesario. Actualmente en cosmética hay dos tipos de cosmética. Hay una cosmética convencional que está basada en principios activos efectivos, pero normalmente están sobre una base con derivados del petróleo, con siliconas, una base que le da la textura, pero que no tiene una acción beneficiosa para la piel y en muchísimos casos tiene una acción perjudicial, porque están aumentando muchísimo todos los problemas de intolerancias, de alergias. Entonces tenemos que preocuparnos, igual que cada vez somos más conscientes, de tener una alimentación saludable, de no tomar tóxicos, de no tomar productos que ingerir a través de la alimentación, productos malos, tenemos que ser también muy conscientes de, a través de la piel, no introducir en nuestros cuerpos productos tóxicos. Para el cuidado de nuestra piel, por lo tanto, no solamente consiste en una alimentación adecuada, sino luego aportarle unos complementos, cuanto más biológicos, mejor. Y por eso de ahí viene todo esto, que están todos sobre base biológica. Sobre base, sobre una base natural ecológica. Digamos que el inicio, ya en la farmacia, habíamos desarrollado una línea de cosmética natural basada en aceites vegetales, extractos vegetales y aceites esenciales. Digamos que son todos sustancias con una acción beneficiosa sobre la piel, pero digamos que solamente la cosmética ecológica a veces no llega para resolver un problema, porque los principios activos que tiene no están en las concentraciones suficientes para que sean efectivos. Entonces, al final, lo que hemos desarrollado nosotros, lo que se basa esta línea es, sobre una base ecológica, enriquecerla con los principios activos que están en estas plantas, pero en cantidades superiores, en cantidades efectivas. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora tenemos estas cuatro referencias que estáis viendo aquí, que son dos cremas, un serum antiarrugas y una loción revitalizante. Hemos estado desarrollando una línea más amplia que dé solución a cualquier tipo de circunstancia en la que se encuentre la piel. Entonces, vamos a tener, en breve, estamos ya en la fase de que se haga el tema de packaging de los envases y esto, una línea en la que, digamos, sobre una base ecológica en la que se usan las sustancias necesarias para cada tipo de piel, y esto enriquecidas, pues en unos casos con vitamina C, con vitamina B3, que tiene también muchas acciones beneficiosas para pieles que tienen una tendencia un poco más grasa o pieles sensibles. Entonces, vamos a usar extractos tratados biotecnológicamente para aumentar la concentración de principios activos. Digamos que va a ser una línea que intenta coger lo mejor de la naturaleza y lo mejor de la tecnología que se ha desarrollado actualmente para hacer unos principios activos que realmente sean efectivos y que den respuesta a cualquier necesidad de la piel. La idea es comercializarlo en establecimientos donde se da un tratamiento profesional a la piel. Entonces, la farmacia es uno de estos establecimientos donde siempre hay un personal cualificado que puede darte una orientación según tus características, pero también un centro de estética o un centro que trabaja la cosmética de una manera muy específica, haciendo un diagnóstico personalizado de la piel de cada cliente y pudiéndole dar un consejo profesional. Sí, del producto adecuado para él. Del producto adecuado para ella. Bueno, Pilar, Natalia, muchas gracias por estos productos que presentáis y por este esfuerzo tan grande en darnos lo mejor de lo mejor de nuestra tierra también para el cuidado de nuestra piel. Muchas gracias. Pues en la Robla, en el número 18 de la calle Ramón y Cajal, tenemos a el Robledal. Robledal que se dedica al deporte y a la moda. Sitio súper interesante, una tienda llena de género y artículos de primera calidad. Vamos a hablar con ellos. Bueno, Víctor, aquí estamos en tu establecimiento que está cargado de producto a tope, ¿no? Pues mira, ahora mismo acabamos de recibir las nuevas colecciones y se ve un poco más lleno y más colorido porque es la colección de verano y le da un poco alegría que llevamos un invierno bastante... Un poco triste, ¿verdad? Entre unas cosas y otras. Aquí, según entramos en la tienda, nos vemos con todos los productos. En la parte derecha tienes la nueva colección que ya está llegando y que la tienes recién colocada, empezando ya a disfrutar, pero tenemos también un apartado muy importante en este otro lado que es lo que se ha quedado pendiente de la campaña Otoño-Invierno, que todavía estamos en él, pero que ya lo podemos disfrutar a un precio muy importante, ¿no? Eso es. Ahora llega el contraste entre la campaña de invierno, que pasa a rebajas, tenemos el 50%. Fíjate, fíjate. Tienes que pillar que te quede la talla, pero claro, es un chollo bastante importante. Aquí estamos viendo ropa de mujer, ropa de hombre y ropa de niño. Me estabas comentando, trabajáis con importantes marcas. En hombre y mujer, ¿qué marcas son las que lleváis directamente? En hombre y mujer trabajamos con Desigual y con Pepe Jeans y en niño trabajamos con Mayoral, que es una marca nacional que trabaja y confecciona muy, muy bien. Sí, de reconocido prestigio y con una variedad de productos y muy interesante. Vemos que en Desigual hay también mucho complemento, lógicamente mucho para mujer, que es la que quizás más combina, más alterna la moda con sus complementos. Y luego, bueno, pues en niño que vemos que la ropa es la que marca un poco la tendencia del momento, ¿no? Sí, eso es. Y luego ya pasamos un poco a lo que es, bueno, lógicamente también el calzado, pero pasamos a otra parte muy importante de cómo nació el Robledal, que es la parte deportiva. Eso es. La parte deportiva que tocas prácticamente todos los palos, ¿no? Desde el running a lo que es el fútbol y demás deportes, pero aquí mucho montaña sobre todo, ¿no? Eso es. Al final estamos en la montaña y es un sitio donde la montaña se trabaja mucho, tanto bota de montaña, pantalón de montaña, todo lo que tenga que ver un poco con la montaña, el esquí, pues térmicas necesitas, aquí al final hace bastante frío y necesitas rendas un poco técnicas, ¿sabes? Pero luego, una parte muy importante de tu apartado deportivo es el mundo del ciclismo, que lo llevas muy dentro ya de toda la vida, de tu padre que te empujó en ese ámbito, ¿no? Sí, desde pequeño nos inculcó el tema de la bici, a él ya le gustaba y al final lo mamamos un poco y nos fue picando a un primo que tengo y a mí y desde pequeño le dimos al pedal, pero además con gusto, sin ser forzado. Y bueno, mira dónde acabó la cosa. Vamos a ver un poco cómo es el apartado del ciclismo. Bueno, aquí tenemos toda una selección de bicis de todos los tipos, tamaños, colores. Veo que muchas bicis, no de ciclismo, sino más bien de la zona de la que estamos, un poquito de montaña, un poco de campo. Bueno, al final aquí lo que más se trabaja es el tema de la montaña, que es donde vivimos. Muchos comerciales me ofrecen bicis de paseo y digo, mira, si es que de verdad, desde que llevo aquí habré vendido tres bicis de paseo y al final aquí lo que me centro es en la bicicleta de montaña. Bicicleta de montaña que además la robla precisamente y toda esta zona va a pegar un vuelco muy importante, pues según los proyectos que hay en marcha, ¿no? Con Jesús Calleja, por ejemplo, que está preparando algo muy interesante para la zona. Sí, al final le ha cogido el encanto a la bici y mira, nos ha traído un bonito proyecto a la zona y bueno, vamos a aprovecharlo un poco, ¿no? Ya que se va a hacer unas rutas muy interesantes, marcadas, bueno, pues a ver si nos da un empujón, que la zona se ha quedado un poco muerta con lo de la minería. Claro. Bueno, entonces, aquí tú que ya estás especializado en bici, vas a ampliar esto un poco más también, pero actualmente el cliente aquí se puede encontrar con bici nueva, con todos los complementos que pueda pedir y que pueda exigir en este momento, desde Mayotte a todos los complementos y manillares y demás y, por supuesto, el taller. Sí. Bueno, al final es una tienda especializada que nos dedicamos a las tres cosas que acabas de mencionar, que es la venta, lo que es el complemento, todo lo necesario para la bici y la reparación que al final es el punto más importante porque ya no es que yo te pueda vender una bici, sino que sabes que va a haber un servicio postventa que va a estar detrás y que no te va a dejar tirado, ¿no? Pues, Víctor, muchas gracias por habernos las puertas y, señores, aquí no tengo más que decir. Víctor está para llevarles de la mano a donde ustedes quieran. Estamos en Trabajo del Camino, en calle de la Iglesia número 3 y estamos con Paco. Paco con un apellido muy sugestivo, ¿no? Paco Parquet. Muy peculiar, eso es, es como nos conoce todo el mundo y con eso vamos a seguir, claro. Yo creo que entonces ya ustedes no hay ninguna duda de a qué se dedica este hombre. Te dedicas al parquet y algo más también, ¿no? Sí, la carpintería en general. Lo que pasa es que venimos del mundo del parquet y, lógicamente, todo el mundo nos conoce como Paco Parquets y ahí continuamos. Aunque sí que hacemos instalación de puertas, armarios, bueno, carpintería en general. Cuando hablamos de parquet, pues aparentemente vemos a mucha gente, los bricolajes allí, como están poniendo y ensamblando todos esos programas de televisión. ¿Pero tú cuántos años llevas? Pues este verano 30 años. ¿30 años? En el mundillo del parquet, claro. ¿30 años ensamblando de aquella? No había esos programas de televisión que los enseñaban a ensamblar. Claro, fíjate, empezamos, comenzamos con los típicos intasoles, las moquetas, los corchos y luego seguimos con el parquet pegado hasta el día de hoy que, bueno, todo eso ha evolucionado de una manera tremenda. Esto estamos en las instalaciones de un trabajador del parquet, de un instalador, ¿eh? Pero tú, aparte de instalar, tú vendes. Claro, sí, nosotros hacemos todo desde el principio, que es el asesoramiento al cliente, hasta la instalación, barnizado, el mantenimiento de cualquier tipo de parquet. Cubrimos todos los ámbitos, lógicamente salimos desde cero, partimos desde cero, claro. Yo te veo aquí un montón de mostrarios, quiero decir que yo soy un cliente, vengo a verte a ti y yo vengo un poco con las ideas medio claras, medio revolucionadas y digo, me puedes echar una mano, yo quiero poner una habitación que la tengo actualmente de terrazo y es muy frío y quiero poner un parquet. Claro. ¿Qué tengo que hacer? Y tú ya me orientas un poco lo que me quiero gastar o quién va a utilizar la habitación para ver la calidad del suelo. Efectivamente, siempre lo que tratamos es de que el cliente nos explique un poco las necesidades que tiene y a qué se va a dar uso esa habitación. Quiero decir, si va a ser una zona que, por ejemplo, tenemos mascotas, nosotros recomendamos un suelo laminado. Ajá. Si queremos hacer una cosa pues un poco más cálida, más acogedora, pues nos podemos ir a un suelo de madera. En suelos de madera ahora mismo y suelos laminados tenemos infinidad de modelos. Podemos hacer acabados en suelo laminado que parezcan totalmente de madera. Sí, sí. Y luego los suelos de madera siempre sabemos lo que es la madera, al final es una materia viva, una materia noble y siempre que tengamos un suelo de madera nosotros vamos a aprovecharlo. Ajá. Quiero decir, ¿qué nos interesa como empresa? Lógicamente vender un suelo laminado porque al final vendes el producto, haces la instalación y es muy muy rápida. Pero ¿qué tengo que recomendar yo como profesional? Que la persona que tenga un suelo de madera que lo intente mantener. Ajá. Porque el suelo de madera, dentro de unos años, el que tenga un suelo de madera instalado en la casa va a tener un producto de auténtico lujo porque no hay existencias prácticamente de madera. Entonces es una cuestión a tener muy muy en cuenta. Sí, porque vosotros no solamente hacéis instalación, hacéis mantenimiento, hacéis reparación, hacéis cualquier tipo de modificación y demás en lo que ya tengo en casa para adaptarlo a la nueva situación. Desde cero, cuando hablamos desde cero es, tenemos una fuga de un radiador, nosotros hacemos la reparación de esa madera, volvemos a hacer el lijado y barnizado, dentro de los lijados y barnizados hay muchísimas posibilidades. Sí, sí, sí. Podemos acabar con mucho brillo, brillo fino, satinado y luego están los colores. Ahora mismo podemos dar el color que queramos al suelo. Para que os hagáis una idea, podemos poner una habitación azul, completamente azul. Todo eso, claro, hay que tener maquinaria y hay que saber... Bueno, maquinaria que vemos que esto no es lo que le falta en esta casa. Claro. Sí, tenemos cuatro equipos como este. Son equipos de lijado sin polvo. Este tipo de lijado, este es el básico, el que llevamos sí o sí a la vivienda. Todavía faltan otras dos máquinas, que lógicamente están trabajando los pisos. Y esto es un equipo que cuando salimos de la vivienda la gente se queda sorprendidísima, porque esperaban al típico parquetista que levanta una polvolera de la leche. Y claro, llegamos, enchufamos las lijadoras a las centrales de aspiración y cuando salimos de la casa nos felicitan de hecho muchísimo por eso. De hecho, por eso denominamos el auténtico lijado sin polvo, que es lo que llevamos rotulado en las furgonetas y demás. Oye, yo te veo ahí que nos has preparado una muestra para convencernos de que esto nos levanta polvo. Bueno, levanta polvo, pero no llega a ningún sitio nada más que en ese espacio reducido donde actúa el aspirador. Fíjate, si queréis vemos esta máquina. Esto es una lijadora básica para hacer orillas, o sea, es de las lijadoras más pequeñas que tenemos. Sí, pero todo lo demás va con el mismo sistema. El mismo sistema va enganchado a una aspiración. Si os dais cuenta, esto es una mesa que está perforada, o sea, por ahí se nos podría escapar el polvo. Incluso así, este tipo de maquinarias va a coger el polvo prácticamente por completo. Os voy a hacer una pequeña muestra y en una tabla de parquet. Esto es como que estuviésemos lijando en un piso. Vale, pues dale caña. Echamos un vistazo. Siempre que arrancamos las máquinas, van a arrancar las centrales, porque van conectadas unas a otras. Sí, sí. Vale. Como veis, el polvo sí es significante. O sea, imaginaros esto, si quitamos la central de aspiración, en los segundos que he hecho este lijado, bueno, aquí tendríamos la leche de polvo. O sea, estaría muy bueno. Bien, esto es para qué. Luego el tema de carpintería en general, estamos hablando de puertas, de armarios, es decir, puertas desde la puerta de obra a puerta de seguridad, a cambios de puertas, renovaciones de interiores, de puertas de calle, todo tipo de puertas. Sí, en carpintería hacemos todo. Quiero decir, de hecho, si nos seguís en redes sociales, ahí tenemos diferentes vídeos del antes y el después con diferentes acabados en carpintería. Nosotros las puertas habitualmente hacemos un inicio, cogemos un catálogo y más o menos se lo vamos enseñando al cliente, incluso le vamos enviando fotos para que vean los diferentes modelos de puertas, los diferentes acabados. El cliente elige una puerta. Ostras, pues me gusta mucho este modelo. Si no le hace falta más, sobre ese catálogo hacemos el pedido. Oye, pues mira, queremos ver la puerta física porque necesitamos tocarla, necesitamos las manillas, ver el peso, ver un poco cómo cierra, pues el tipo de burletes que ponemos en los pacientes y demás. ¿Qué hacemos? Vamos a la exposición. Nosotros colaboramos hace muchos años con Puertas León. Allí tenemos nuestra exposición física y ahí vamos a ver infinidad de puertas. Vamos a ver en torno a unas 50 o 60 puertas en la propia exposición. Sí, sí, estupendo Paco. Pues muchas gracias, enhorabuena por tal como estás funcionando y señores, ya no les digo más. Os agradezco muchísimo el que hayáis venido a visitarnos, pero mucho además. Muchas gracias. Gracias.